Bueno, empezamos formalmente la actividad. En nombre del Departamento de Derecho de la UNS y de los grupos organizadores, que les voy a mencionar un poquito más adelante, les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo de conversatorios sobre tecnología aplicada a la seguridad. Hoy vamos a conversar sobre propuestas de soluciones tecnológicas a la violencia armada con actores sociales, desarrolladores y expertos. Dos interrogantes motivaron la temática de este primer encuentro. ¿Es posible saber realmente cuántas armas hay en el país? ¿Puede la tecnología contribuir a ello? Bueno, antes de ensayar una respuesta, contamos con información en boca de urna. Las armerías reconocen que en el mercado se incrementó el orden del 30% de la venta de armas en el último año. Los operadores judiciales advierten que crecen las disputas vecinales en las cuales las armas son protagonistas al mejor estilo far west. Abogados y abogadas denuncian la falta de políticas de control y registración. Y el Ministerio Público Fiscal reconoce que casi ninguna de las armas que se secuestran tienen la credencial de legítimo usuario y mucho menos los papeles de portación. Y lo más llamativo, la ANMAC, Agencia Nacional de Materiales Controlados, que en el 2015 reemplazó al RENAR, Registro Nacional de Armas, no aporta datos sobre las armas registradas a lo largo del país. Aldana Romano, nuestra primera invitada, desarrollará en profundidad varias de estas cuestiones. La falta de información precisa sobre un tema tan delicado como el circuito legal de armas es una problemática de larga data empezando por la falta de información sobre la cantidad y tipo de armas que tienen las fuerzas de seguridad. Nada menos. En base a convenciones internacionales, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales, el INESID, y otras organizaciones de la sociedad civil, estiman que en Argentina circulan por lo menos la misma cantidad de armas ilegales que las que están contabilizadas en el registro de la ANMAC. Por lo que, si fuera así, la cifra total de armas se duplicaría y llegaría a los 3 millones. Ahora bien, entre tanta duda e imprecisión, tenemos una certeza. La única fuerza del país con un sistema de control interno de armas y arsenales que satisface los estándares internacionales es la Prefectura Naval Argentina y hoy tendremos la oportunidad de escuchar, luego de Aldana, a Javier Rodríguez Villar, desarrollador del software de control que se utiliza en dicha fuerza y que ha despertado enorme interés en distintos niveles gubernamentales. Finalmente, Alejandro Puglia, en la charla de cierre, nos contará sobre el traqueo de armamento de fuerzas de seguridad y la importancia de la registración civil de armamento y cómo la tecnología puede contribuir al respecto. Sin la reducción de la violencia armada, para lo cual la tecnología puede contribuir de maneras diversas, una sociedad estará lejos de la convivencia pacífica. Esperamos que este conversatorio sirva como aporte para recorrer este camino. El conversatorio es coorganizado por el Grupo de Investigación de Seguridad en Democracia de la UNS, dirigido por Tobias Schleider, quien está presente, y también por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, el IALAB, que es co-dirigido por Juan Corbalam. Agradecemos a la UNS, a la UBA y al IALAB, y finalmente al INSED, Instituto Latinoamericano de Seguridad en Democracia. Para ordenarnos a los fines de la participación en la actividad, quienes deseen realizar preguntas, les pedimos que por favor las hagan por chat, y en caso de no poder hacerlo, que levanten la mano, así podemos ir anotando y estableciendo un orden de las intervenciones. Las preguntas se van a habilitar una vez finalizadas todas las intervenciones, lo iremos avisando. Y rogamos, por favor, brevedad para que la participación sea amplia. Hecha esta presentación general, vamos a pasar ahora a la primera de las charlas. Y me toca presentar, en primer lugar, a Aldana Romano. Nuestra primera invitada es directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESI. Licenciada en Ciencia Política y maestranda en Gobierno por la UBA, Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el estudio de la política criminal y la administración de la justicia penal. Ha trabajado en diversas investigaciones sobre el uso de armas en Argentina y ha asesorado técnicamente a organismos parlamentarios y poderes ejecutivos para el diseño e implementación de políticas en la materia. Es integrante de la Red Argentina para el Desarme desde el año 2008. Aldana nos contará las particulares características que adquiere el mercado de las armas en nuestro país y cuáles son los puntos clave a tener en cuenta y las medidas necesarias a los fines de materializar una política integral eficaz de control de armas. Bienvenida, Aldana. Te damos la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a este encuentro. Siempre es un placer volver al primer amor, que es este tema para nosotros en el Instituto. Agradecer a la universidad y obviamente a todas las organizaciones y espacios que están colaborando en estas reflexiones tan necesarias sin hacerle lole, además a temas que suelen ser muy ríspidos a veces para el debate social. En primer lugar, aclarar algo que va de suyo en función de la presentación que recién hicieron, pero es mi lugar de enunciación. A mí me gusta siempre dejar muy claro desde dónde estoy hablando. Recién decían que yo formo parte de la Red Argentina para el Desarme y soy la directora ejecutiva de Inesip, y va de suyo, soy entonces desarmista. Digo esto porque este es mi a priori, desde allí es donde nosotros y nosotras entendemos y abordamos la problemática. No voy a ahondar en los motivos, no porque no quiera, quizás en las preguntas o si surge el debate podemos claramente hacerlo, no es el sentido de los breves minutos que tengo a disposición, pero sí aclarar que hay una priori desde ese lugar, que es que estamos convencidos y convencidas que es necesario para poder vivir en democracia desalentar la circulación de armas de fuego en la sociedad. Desde la Red Argentina y desde el Inesip, entendemos que el desarme civil y todas las políticas que puedan hacerse de prevención de la violencia con armas de fuego en la sociedad, son absolutamente necesarias básicamente para colaborar con políticas de gestión de la conflictividad que redunden en una mejor calidad de la democracia y no que terminen haciendo primar la ley del más fuerte. Dicho esto como para hacer, digamos, de introducción necesaria de mi lugar de enunciación y que nadie se lleve una sorpresa, aunque presumo que con la presentación se lo imaginaban, me toca un poco dar cuenta del estado de situación, del estado del arte, o problematizar, o poner un poco en algunas primeras dimensiones de análisis la problemática de las armas de fuego en nuestro país. Y ahí, un primer punto que me interesa resaltar, que es, bueno, ¿por qué miramos la circulación de las armas de fuego en el país? ¿Por qué ponemos especial énfasis? ¿Y por qué lo miramos como un problema asociado a la seguridad? ¿Por qué en este contexto ustedes están también avanzando en esta suerte de conversatorios? Entre otras cosas, ¿por qué desde la Red Argentina para el Estarme, es del Inesip, entendemos a las armas de fuego como factores de riesgo? ¿Sí? Como vectores que transmiten violencia. ¿Qué significa decir esto? Muy brevemente. Entendemos que el nivel de letalidad que tienen las armas de fuego es totalmente distinto a cualquier otro instrumento que pueda aparecer en cualquier conflicto que existe en la sociedad. En sociedades democráticas el conflicto es parte casi constitutivo, constituyente de esa sociabilización. No estamos, digamos, ni creemos que haya que abolir el conflicto, al contrario, lo que hay que hacer es institucionalizarlo, es gestionarlo. En esa gestión del conflicto, las armas de fuego, de nuevo, se presentan como un factor de riesgo, como un vector que transmite violencia. La presencia del arma de fuego en cualquier conflicto interpersonal, no necesariamente en la asociación de robo, en cualquier conflicto interpersonal, la presencia del arma de fuego potencia las consecuencias letales de esa resolución. Ese es el abordaje casi epistemológico que tenemos sobre el problema de las armas. Y desde allí es que miramos y entendemos que las armas entonces, o la circulación de las armas de fuego entonces en nuestra sociedad, es un problema de la política de seguridad. Y que tiene mucho que ver con, obviamente, los objetivos que se proponían. El segundo inconveniente que tenemos para analizar la política de armas de fuego en nuestro país, tiene que ver con esto que señalaba recién, es en relación a, y anoté algunas preguntas como para poder ponerlas en diálogo, pero podemos saber cuántas armas de fuego hay. Si alguien, es una pregunta muy clásica que nos hacen a la sociedad civil, bueno, ¿cuál es el problema en la Argentina? ¿Qué respuesta difícil? La verdad es que para decir cuál es el problema de las armas de fuego en la Argentina, tenemos que decir, depende qué número miramos, o depende qué año revisamos de las estadísticas, porque el primer inconveniente que tenemos en nuestro país es la falta de estadística pública. No es algo exclusivo o excluyente del fenómeno de las armas de fuego, obviamente, pero en este punto en particular es bien notoria. Hasta hace unos cuantos años atrás, diríamos antes del 2006, se publicaban en la página de Lexington Renar una serie de listados de, por ejemplo, cantidad de legítimos usuarios, o cantidad de armerías, o cantidad de fabricaciones, de todo lo que el Renar, que es el organismo responsable de registrar las armas de fuego y los usuarios y operaciones que se realizan con las armas de fuego, se desarrollaba en la Argentina. Lamentablemente, no viene al caso discutir por qué, pero esas estadísticas han dejado de producirse. El organismo dejó de publicar. Las publica ahora bajo formatos más crípticos, quizás en esta base de datos abiertos, que se desarrollan desde hace algunos años. Pero lo cierto es que, y esto déjenme aprovechar para decirlo, desde la sociedad civil hemos logrado en muchas ocasiones poder acceder a información oficial sobre la circulación de las armas de fuego en la Argentina, gracias a pedirle a algún diputado o diputada, senador o senadora amiga, que por favor presente un pedido de informes al jefe de Gabinete de la Nación para poder conocer, por ejemplo, ¿Qué cantidad de legítimos usuarios había en nuestro país? O ¿Cuántos eran hombres y cuántas mujeres? O ¿Cómo había evolucionado eso a lo largo de los años? ¿Cuántas renovaciones se habían realizado? ¿Cuántas no? ¿Cuántos teníamos de usuarios vencidos? ¿Cuántos usuarios estaban vigentes? Y gracias a estas preguntas, hay algunos datos que hoy podemos compartir, pero que la verdad que son datos bastante alarmantes. Entonces vuelvo, sobre la pregunta ¿Cuántas armas de fuego circulan en la Argentina hoy? La respuesta es exactamente no sabemos. ¿Podemos estimar? Sí. ¿Cómo podemos estimar esto? En primer lugar, a partir de los datos que ofrece el propio organismo, que aunque ha desarrollado su reforma en el año 2015, lamentablemente, esto lo voy a profundizar en breve, sigue funcionando, sigue operando bajo una lógica meramente registral, es decir, pareciera que lo único que importa es contar. Y guarda que es importante tener información, pero no es contar con contar. Ahora vamos a ver cuáles son las tres dimensiones necesarias de la política de armas de fuego para pensarla, sobre todo en clave de política de seguridad. Algo que tenemos es la información del registro. En la información del registro tenemos un número que recién nos lo compartí a Inés, pero que además, lo más grave quizás de esa situación, es que más del 70% de los usuarios de armas de fuego registrados en el organismo, en el actual ANMAC, tienen sus licencias vencidas. No han podido renovar su licencia. O sea que tenemos a un 70% de personas que habían sido autorizadas por el Estado de Armas de Fuego, que todavía las tienen en su poder, pero hoy no están autorizados a tenerla. De allí que no sorprende entonces que los fiscales estén diciendo que cada vez que avanzan con las causas se encuentren con casos donde no había licencias habilitadas a tales fines. Había otro dato que nosotros poníamos en consideración, y de ahí salía la estimación, que es más que el doble, diría yo, que es el siguiente. Hasta hace algunos años, lamentablemente, se dejó de producir el Ministerio de Salud en la Nación, producía una encuesta muy interesante, que es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. En esa encuesta nacional de factores de riesgo, el Ministerio de Salud preguntaba, una pregunta que no sabemos muy bien por qué la quitó, de hecho, le hemos escrito varias notas al Ministerio de Salud de la Nación, pidiendo que por favor la reincorporara, preguntaba si las personas tienen un arma de fuego en su entorno, le hace por entorno no solamente la casa, sino también el lugar de trabajo o el auto. Cuando nosotros cruzábamos ese porcentaje de personas que en una encuesta del Ministerio de Salud de la Nación, que se hacía en todo el territorio de la Argentina, respondían que tenía un arma de fuego en su entorno, con el número conocido por el reinar para el mismo periodo como legítimos usuarios, nos encontrábamos que ese número, según el Ministerio de Salud, se triplicaba. Me escucharon bien. El Ministerio de Salud decía que existía tres veces más el circulante de armas de fuego que lo que decía el propio reinar. Por lo menos como personas autorizadas. Y estoy hablando acá, datos del propio Estado Nacional. Estas son estadísticas públicas, lamentablemente información que no ha sido actualizada, no ha sido reincorporada a la pregunta, y desconocemos hoy cómo sigue operando ese número. Pero, para que tengan una idea, los últimos informes del Ministerio de Salud, que datan del 2011, más o menos, quedaron bastante vetustos, hablaban entre 9 o 7% de la población argentina desea tener un arma de fuego en su entorno. Número grande, grave. El ANMAC, en ese entonces el reinar, de eso conocía solamente un 3%, más o menos, 2-3%. Ahora, hay otro dato que tampoco podemos discutir respecto de la circulación de las armas de fuego en el país, que tiene que ver con los muertos. Lamentablemente, una de las estadísticas que sí se producen año tras año en el Ministerio de Salud de la Nación tiene que ver con las muertes. Y dentro de las muertes uno puede analizar, puede hacer un despliegue bastante importante respecto a causas, aunque ahí también hay un número no identificado, pero podemos saber, a partir de ese análisis, en función de los datos del año 2018, que aproximadamente entre 6 o 7 personas mueren por día por el uso de armas de fuego. La enorme mayoría de esas personas son hombres, alrededor de, si son 7 o 6 hombres, una mujer. Los que mueren en la Argentina por el uso de armas de fuego. No estamos diciendo si armas registradas o no, estamos hablando del uso de armas de fuego. Ahora, todo esto nos pone en evidencia que la problemática de las armas de fuego en nuestro país tiene consecuencias que se miden en, como dijimos recién, el incremento de resoluciones letales en distintos tipos de conflictos. Y yo les decía, también han quedado actualizadas, que según las últimas estadísticas, en este caso del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el año 2015, en la Ciudad de Buenos Aires, sé que Mar del Plata tiene datos parecidos, la mayor parte de las muertes, de los homicidios cometidos con armas de fuego, no fueron en ocasión de robo, sino que fueron en lo que se conoce quizás como conflictos interpersonales, discusiones, riñas, o conflictos intrafamiliares. Dato que entiendo, Mar del Plata era bastante similar, por lo menos, a los últimos informes que yo había tenido acceso. Otro de los datos que podemos, y que se ha puesto bajo la lupa en el último tiempo, tiene que ver con empezar a mirar la problemática de las armas de fuego y la circulación de las armas de fuego, también pensando en esto, en esta cuestión desde la política de seguridad, en relación con la violencia, o mejor dicho, las violencias de género. Y hay algo que es cierto, el arma de fuego, las armas de fuego, si bien, yo decía recién, la mayor parte de las muertes por armas de fuego es de hombres, en su enorme mayoría jóvenes, afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Las mujeres no son ni las que fabrican, ni las que toman decisiones en política pública en general sobre las armas de fuego, ni las usuarias, ni las que las comercializan, digamos, a las armas, ni las que las utilizan. De hecho, cuando vemos las estadísticas del ANMAC, gracias a estos informes que yo les comentaba, el 99% de los usuarios de armas de fuego son hombres. El 1% son mujeres. Uno de cada cuatro femicidios en nuestro país, según estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación, del registro de femicidios, es cometido por un arma de fuego. Pero vamos a algo más todavía pensando en las políticas que tienen que ver con control y prevención de las armas de fuego en la Argentina. Cuando empezamos a analizar las armas de fuego en contextos de violencia de género, nos encontramos que, según datos del propio ex-INAM, actual sería el Ministerio, pero en ese momento era el INAM, en función de llamados que se habían hecho a la línea 144, el 26% de las víctimas que denunciaba estar padeciendo una situación en un contexto de violencia de género, indicaba que el agresor tenía un arma a su disposición. Más aún, si vemos informes también del INAM y del Ministerio de la Defensoría Pública de la Nación, nos encontramos con que 6 de cada 10 casos donde se habían dictado medidas de protección para las víctimas en contextos de violencia de género, los agresores seguían teniendo las armas de fuego bajo su disposición. De nuevo, 6 de cada 10 casos donde se había dictado una medida de protección, por ejemplo, una prohibición de acercamiento, los agresores seguían disponiendo de las armas de fuego. 6 de cada 10 casos en donde las órdenes, por ejemplo, de prohibición de acercamiento se habían dictado, los agresores seguían disponiendo de las armas de fuego. Todo esto está graficando un estado de situación que da cuenta de un descontrol, si queremos usar la palabra, del problema de las armas de fuego en nuestro país. Frente a este escenario, obviamente que una respuesta que se impone es ¿qué puede hacer el Estado? Y recién arrancaban la charla preguntando si podemos saber cuántas armas de fuego hay en el país, mi respuesta a todo esto iba dándoles un poco que ¿podríamos si se siguieran desarrollando una serie de políticas que hasta ahora han sido suspendidas? Porque hay un problema serio con la información y con la producción de estadísticas. Y también preguntaban si la tecnología podía aportar a este debate. Y yo decía, pensaba cuando escuchaba las preguntas, que claramente que sí, pero que hay un punto que a mí me gustaría alertar que tiene que ver con esto que no es sólo contar por contar, no es sólo generar información por generar información. Para pensar en cómo abordamos esta problemática de la proliferación de las armas de fuego en la sociedad, por todos los efectos que tienen y que recién estuve intentando denumerar para dar cuenta de la magnitud del problema, es preciso atender a tres dimensiones centrales de la política nacional de armas. Cuando pensamos la política nacional de armas estamos pensando necesariamente en el abordaje de políticas de prevención, o sea, ¿qué puede hacer el Estado? Claramente tiene que poder desarrollar políticas de prevención de la violencia con armas de fuego. Cuando hablamos de políticas de prevención hablamos no solamente de los planes de desarme, sino también de todas aquellas políticas que pueden colaborar con concientizar, difundir en la ciudadanía, por ejemplo, sobre los riesgos que implica tener armas de fuego en casa, pero también todo aquello que puede colaborar a que los agresores, en estos casos, o las personas que son agresores de violencia de género, o que son violentos, o que han sido denunciados, o ni siquiera que están bajo un contexto donde pueden llegar a ser agresores de sus parejas, o de sus familias, o de sus entornos, no puedan acceder a las armas de fuego. Hay un montón de iniciativas súper interesantes respecto a esto, de cruce de información, o de solicitud de información particular a parejas o familiares antes de, por ejemplo, entregar una licencia de autorización de armas de fuego, para comprender y atender, de nuevo, que cada vez que ponemos en circulación o que el Estado autoriza a una persona a tener una arma de fuego, no solamente está poniendo potencialmente en riesgo a esa persona, sino que está poniendo potencialmente en riesgo a terceros. No es cualquier instrumento, es un instrumento con un nivel de letalidad enorme, y allí la necesidad de pensar y diseñar políticas de prevención acordes a... Digo, hay muchas sobre las cuales podemos también ampliar, especialmente en este último caso de violencia de género y armas de fuego. Pero centralmente, si hay algo que tenemos que poder proyectar, son políticas de control del mercado legal. No alcanza con registrar. Esto no es solamente registrar las armas de fuego que circulan, que era como se concebía el viejo Renar. Cuando se modificó el ANMAC, el centro de la reforma era lograr que se comprendiera que el problema central que teníamos era que disponíamos de un organismo con capacidad de registrar armas, pero no de controlar. Y el mercado de las armas de fuego, a diferencia de otros mercados criminales, ya sé que me quedan cuatro minutos, voy cerrando, El mercado de las armas de fuego, a diferencia de otros mercados criminales, como por ejemplo puede ser el mercado de las drogas, no cuenta con fabricaciones ilegales. Digo, esconder una fábrica de armas es de un costo tan grande y tan difícil que no es como el mercado habitualmente opera. ¿Cómo se nutre el mercado ilegal de armas de fuego? Bueno, principalmente a través de desvíos que operan en el mercado legal. Una premisa que nosotros y nosotras siempre sostenemos respecto a las armas de fuego es, toda arma ilegal en algún momento nació siendo legal, aun cuando nazca en el momento de la fabricación y no sea contabilizada como un arma legal, o se altera su número o lo que fuere. Por supuesto que ahí la tecnología tiene mucho para aportar, para colaborar con advertir esos desvíos. Pero guarda, que no es solamente contar y resolver un problema registral, es básicamente poder colaborar mediante la tecnología con el diseño de una política de control. El punto central de la reforma orgánica del RENAR en el año 2015 era dar ese paso, era dar el salto, era salir de un organismo que había sido pensado históricamente para registrar, como registramos los autos que están dando vuelta por la calle, para pasar a tener un organismo con capacidad de controlar el mercado legal de las armas de fuego. ¿Por qué? Porque si tenemos la capacidad de controlar el mercado de las armas de fuego por estas características tan particulares que yo recién mencionaba, podemos tener entonces una capacidad de incidir sobre el mercado ilegal. Si toda arma ilegal nació siendo legal, si yo puedo controlar toda la vida del arma, desde el momento en que se fabrica, cómo se distribuye, cómo se comercializa, cómo se transfiere, cómo se transporta, cómo se utiliza, hasta cómo se destruye y cuándo se destruye, pues entonces pudo llegar a tener un impacto sobre el mercado ilegal de armas de fuego. Por supuesto, también hay que diseñar políticas de persecución, podemos hablar un montón, largo y tendido, respecto al problema de los tipos penales o las posibilidades de política, digamos, de persecución penal estratégica del Ministerio Público Fiscal, con además un código procesal penal todavía no implementado, pero lo dejo para las preguntas por si vinieran. Sí me interesa decir que para que este ANMAC pueda hacer uso de la tecnología y colaborar con el diseño de políticas de control efectivas y eficaces, es necesario que se implemente una buena vez por todas la ley que sancionamos en el año 2015. Y digo esto porque a hoy, no quiero mentir así que me lo tengo acá anotado, a hoy el actual organismo, según datos oficiales también, gracias a los informes de jefe de abinente, cuenta con 66 personas, y 18 delegaciones en todo el país. Cada delegación tiene entre 3 y 5 personas. La mayor parte del personal del ANMAC cumple funciones administrativas. ¿Saben cuántos inspectores tenemos para todo el país para poder desarrollar, diseñar e implementar una política eficaz de control? 28. Entonces, por supuesto que la tecnología nos puede ayudar y mucho. Ahora, también tenemos que poder comprender, de nuevo, que necesitamos, para poder intervenir sobre el mercado de las armas de juego en nuestro país, desarrollar y diseñar una política de control eficaz. Y eso significa implementar una buena vez por todas la ley sancionada en el año 2015, y modificar el organismo ya no solamente en su nombre, sino centralmente en su estructura orgánica, en su objetivo y en su misión institucional. Con esto, como para dar un baneo general, que estoy en los 20 minutos, y por supuesto quedó disponible para las preguntas y el debate posterior que pueda surgir. Bueno, muchísimas gracias Aldana. Excelente esta primera charla. Mucha tela para cortar, para las preguntas del final. Muy interesante también la introducción de la cuestión de la problemática de género en este punto, cómo este uso indiscriminado de armas influye y agrava esa problemática que ya es, no solo propia de nuestro país, sino que es una cuestión que no se logra resolver a nivel internacional. Así que bueno, estoy viendo algunas intervenciones en el chat, porque tal vez haya gente que entró tarde. Las preguntas las vamos a habilitar incluso en el chat cuando terminen las tres exposiciones. No vamos a hacerlo ni durante ni entre, sino al final, y vamos a ir tomando nota, me van a ayudar mis compañeros y compañeras del grupo de la UNS. Así que bueno, eso para tenerlo en cuenta, para un orden, y bueno, siempre vamos a pedir intervenciones así muy concretas y precisas, así podemos participar la mejor cantidad de gente posible. Bueno, pasamos ahora al segundo invitado. En este caso es Javier Rodríguez Villarro. Bueno, la mejor manera de presentar a Javier es, diría yo, como un emprendedor seriano. Junto a su socio han desarrollado innumerables equipos de soluciones tecnológicas para distintas industrias, entre otros, instrumentos de laboratorio, sistemas de control satelital y sistemas de control de la producción. La empresa a la que pertenece Javier, Tauri Solutions, es una pyme 100% argentina, que además de lo que ya acabo de mencionar, desarrolló un innovador sistema de control de armas y arsenales que se está utilizando en la prefectura naval argentina. Javier nos va a explicar, en definitiva, cómo la automatización y digitalización agilizan, mejoran y transparentan los procesos. Bienvenido Javier. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los participantes y a los organizadores que nos invitaron al conversatorio. La verdad que para nosotros es un orgullo como empresa y aparte como un tema a nivel personal nos llega muy de cerca, la violencia armada, así que muchas gracias nuevamente por invitarnos. Yo preparé una presentación que les voy a mostrar, voy a compartir ahora. No me está dejando... A ver... No, no me deja compartir, Inés. A ver, ya me fijo... Dale. Bueno, mientras, me voy adelantando. Como dijo Inés, nosotros somos una pyme argentina que nos especializamos en soluciones de ingeniería electrónica y de software. Hacemos control de producción, automatización de procesos. También hemos fabricado muchos equipos propios. Fabricamos equipos propios de laboratorio, de medición de campo y hacemos desarrollos ad hoc para clientes. Ahí me está dejando presentar. A ver... Compartir... A ver, sí. Perdón, ¿eh? Ahí está. ¿Ahí se ve? Bueno, como les comentaba... Se ve perfecto, sí. Perfecto. Esto es más o menos la historia de nuestra empresa. Siempre dedicada a una cuestión muy tecnológica. Somos muy ingenieros, muy software. Es lo que nos gusta. Hace ya varios años, buscando una solución para un cliente, nos cruzamos con una tecnología que se llama RFID, que es un poco el disparador de lo que les voy a presentar, que nos pareció que era muy interesante y que tenía mucho potencial. Así que nos metimos de lleno a investigarla, a estudiarla. Iniciamos relaciones con los principales fabricantes de esta tecnología, viajamos, nos capacitamos y terminamos desarrollando un pequeño laboratorio para aplicaciones de RFID. Si bien el campo de RFID es muy amplio, se utiliza en un montón de industrias y aplicaciones, nosotros nos concentramos en un área, en esta área, especialmente sensible y que necesitaba muchas, muy necesitaba de mejoras, como era el control de armas. Eso básicamente se dio porque en alguno de nuestros primeros viajes de capacitación un proveedor nos llevó a ver distintos lugares donde se aplicaba esta tecnología y uno de ellos fue una base de la Fuerza Aérea Norteamericana en la que habían empezado a controlar sus armas mediante esta tecnología hace poco tiempo. De esto ya hace 8 o 9 años, ahora está mucho más extendido aún y ya lo utilizan para un montón de otro tipo de elementos. Junto a que, por distintas circunstancias, los socios de la empresa, el tema de la violencia armada es un tema importante y sensible y bueno, nos decidimos a desarrollar el sistema este que dio como resultado todo este trabajo. Para eso nos especializamos más, empezamos a estudiar sobre el tema de control de armas, más específicamente sobre lo que sucedía en los hechos prácticos en la Argentina al principio, después investigando un poco los sistemas que existían en el exterior, las mejores prácticas, las fortalezas, las debilidades e hicimos una gran cantidad de pruebas pilotos en distintas fuerzas, primero locales, también viajamos a África, donde hemos hecho varias pruebas piloto y bueno, ahora tenemos un contrato con Costa de Marfil. Así que, digamos, nos dedicamos muy de lleno a entender la cuestión de la vida de las armas en las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que es donde hay una gran concentración de armas. Para lograr este control efectivo, integramos distintas tecnologías. Primero, un software que desarrollamos específicamente para el control y gestión de armas y de elementos asociados, chalecos antibalas, equipos antidisturbios, todo lo que usan, utilizan las fuerzas de seguridad. Digamos, no es un sistema de control de stock, que hay muchos sistemas de control de stock, en el que un eventual armero o algún usuario tiene que adaptarse al sistema, a un informe de un sistema de control de stock. Esto está desarrollado teniendo en cuenta las mejores prácticas en la gestión de arsenales y en control de armas, teniendo en cuenta las normas desde las Mosaic de las Naciones Unidas hasta las mejores prácticas en Noruega, en Europa, en distintos lugares que se han estudiado muy bien estos procesos. Otras tecnologías que incorporamos son también el acceso a la sala. No es solo una cuestión de tener información digitalizada, sino todo lo que hace al control de las armas en sí mismo, quiénes entran a la sala de armas, cómo entran, quiénes pueden retirar elementos, todas esas cuestiones que están contempladas en el sistema. Acá se ve cámaras de seguridad, acceso biométrico, alarmas, firmas electrónicas y algunas cosas más. Sensores de presencia, un montón de cosas que integramos adicionales. Acá les cuento un poco más específicamente sobre la tecnología de RFID, RFID o identificación por radiofrecuencia. Tiene, funciona de la siguiente manera. Básicamente se utilizan tags, que son unos, esto que se ve acá a la izquierda, como un cuadrado. Ese es el diagrama que tienen todos los tags, básicamente, pero hay de distintos tamaños, formas, etcétera, que se divide en dos grandes grupos, en activo y en pasivo. En activos son los tags y la tecnología de RFID, que los tags requieren una batería y emiten una señal activa. Y después está la pasiva, que es la que se utiliza para esta aplicación, que es la que se utiliza en las principales fuerzas de seguridad afuera, que es la pasiva, que básicamente los tags, es el puntito negro que ven acá, chiquitito, ese es el chip que tiene la información. Y lo que está alrededor es una antena que lo que hace es recibe la energía que emiten los lectores, los lectores que emiten una señal de radiofrecuencia, esa la capta la antena, despierta el chip, contesta por el mismo camino, dice acá estoy, soy fulano de tal. Esto, la gran ventaja que tiene el RFID, por ejemplo, contra un lector de código de barras, es que no requiere de una línea de visión directa, digamos, esto lee a distancia. Después también, tampoco requiere de línea de visión, perdón, de estar de a uno en uno. No, esto lee cientos por minuto, más. Entonces, por el solo hecho de pasar por puntos de control instalados, el sistema detecta automáticamente todos esos movimientos. Y después tenemos la otra parte, que son los lectores, que también se dividen en dos grandes grupos, vamos a decir, los lectores fijos y los lectores portátiles. Los lectores fijos son los que en este caso utilizamos para colocar en las ventanillas de entrega y recepción de las armas y en los puntos de acceso a las salas de armas. Estos lectores portátiles, estos lectores fijos, por el solo hecho de pasar, ahora les voy a mostrar un video donde se ve esto prácticamente, en la práctica, pero por el solo hecho de pasar por estos puntos de control, el sistema lo detecta automáticamente y vía el software se disparan alarmas, eventos, registros, etc. Y después tenemos los lectores portátiles, que en este caso se utilizan específicamente para hacer auditorías y para hacer búsquedas del sistema. Entonces, actualizar y refrescar les permite dar visibilidad a toda la gestión de los arsenales. Bueno, estas son otras aplicaciones que están relacionadas a todos los accesorios, elementos de seguridad. Eventualmente es nuestro siguiente paso que queremos hacer evidencias. También se controlan expedientes, valores, etc. Acá les muestro unos ejemplos de unas armas que están taggeadas. Acá una MP5, una pistola ametralladora. Esto es una cacha de una pistola y una escopeta. Estos son tags específicos que están desarrollados para armas. Son resistentes a las temperaturas, a las vibraciones, a los líquidos de limpieza, etc. Por ser pasivos y por cómo están construidos, tienen una vida prácticamente ilimitada. Y ahora les muestro un video acá que nos permitió amablemente Prefectura hacer el otro día. Entonces, lo armamos. Perdón, es un poco casero. Lo preparamos para la presentación. Acá muestra un poco el método manual. Está acelerado para el método actual, que es lo que sucede en la mayoría de los lugares. Esto insume mucho tiempo. Permite el error humano. Están anotando, escribiendo, si escribieron el número de serie bien, si el DNI bien, todo lo que eso significa. Bueno, acá le están entregando dos elementos con la vida. Y después, lo que significa el control. Porque si yo, por vía de libros, de actas, y voy guardando y acumulando, perdón, paro el video ahora, digamos, me es fácil saber el historial y el control de las armas que estuvieron hoy, ayer, esta semana, la semana pasada, hace un mes, digamos, y tengo que empezar a ir hacia atrás y cuando el libro ya no alcanzó, tengo que ir al libro anterior y así para atrás y el historial se hace, digamos, el control se hace muy difícil, si no imposible, en cierto momento. Entonces, ahora, lo vamos a hacer con, lo hacen con el sistema, lo paro un segundito porque acá, bueno, la persona ya adelantó algún paso, lo que hace, le entregan su identificación, el sistema, en este caso de prefectura, se conecta con el sistema de personal de prefectura, entonces, le muestra al armero una foto de la persona, su rango, a qué dependencia pertenece y sobre todo, si está habilitado o no para tener armas, para recibir armas, para recibir armas, hay un montón de razones, si ha cumplido con las prácticas de tiro, si ha tenido el psicofísico que le corresponde, etcétera. Digamos, esto hace que inmediatamente, si por alguna razón una persona no puede ser armada, el sistema automáticamente se lo muestra al armero y no puede entregar el arma, ¿no? Entonces, bueno, acá lo vamos a hacer por, lo voy a parar de vuelta, perdón, acá está mostrando, al poner la identificación de la persona, el sistema de examen está mostrando qué elementos tiene, si tiene un arma asignada, que como es el caso, el acá, esta es el arma asignada de esta persona, acá está mostrando información adicional, qué cantidad de cargadores tiene, qué cantidad de balas, corriaje, una ficha individual del arma, cuestiones. Y después, en este caso, el sistema les permite configurar previamente a cada dependencia el tipo de servicios que, y operativos, guardias que hacen. Entonces, si hacen una guardia del tipo 1, del tipo 2, rehenes, lo que sea, el sistema les indica qué elementos le tiene que entregar para ese tipo de servicio y también cuándo tienen que volver. Si eso, si las armas o los elementos entregados no vuelven en el tiempo estipulado para ese servicio, el sistema dispara alarmas, envía mails, etc. Entonces, ahora van a ver como completa, le va a pasar, esto lo van a ver acá arriba cómo cambia porque es su arma asignada, ahí cambió, ya sabemos que esta persona se la entregó a tal hora, ahora es el Handy, ahora es la MP5, y ahora, bueno, ella termina el proceso de entrega, ¿no? no es un solo sistema o una sola función la que logra un control efectivo, sino que es la integración de distintas cuestiones. Bueno, entonces esto queda registrado, no es, digamos, no es manipulable, esa información queda guardada por sistema y aparte por PDFs y bueno, y acá tenemos una auditoría como se hacía en el pasado, una auditoría manual, en este caso a ellos les demandaba varias semanas con dos personas para hacer una, para hacer esta auditoría, ¿qué significa una auditoría que demanda varias semanas? ¿qué valor tiene una auditoría que, bueno, cuando la terminé casi que tengo que empezar a controlar nuevamente lo que, el movimiento que hubo anterior? Entonces, ahora se ve con el RFID, acá dejé un poco de audio para que se escuche un poco, también está acelerado, pero de todas maneras, en esta dependencia que con dos personas tardaban unas cuantas semanas en hacerlo, ahora lo hacen en siete minutos, la auditoría. ¿Esto qué significa? Que en los hechos reales es exigible y se les puede pedir que hagan auditorías diarias, con cada cambio de guardia pueden hacer una auditoría, porque es posible, ¿no? Una regla muy básica de control de stock, ya no hablo de armas, pero ya de control de stock que es, no importa qué sistema o qué método de entrega, de recepción, de ingreso y de egreso tenga, yo necesito hacer auditorías. Cuando estamos hablando de un tema de armas, es aún más importante, ¿no? Esto está establecido en mejores prácticas, en normas, en las normas Mosaic de las Naciones Unidas, este, cada cuánto es necesario hacer estas cosas. Entonces, el hecho de tener todo este proceso digitalizado, de poder hacer auditorías rápidas y efectivas, lo que, lo que les permite a, como fuerza, como institución, es tener visibilidad y tener capacidad de reacción. Este, visibilidad porque todas las, el sistema está desarrollado y piensa todas las etapas, si es una entrega individual, si es una asignación, si es una transferencia grupal, si es una transferencia para una dependencia, este, las inspecciones, las armas deben ser llevadas a cada dependencia para ser inspeccionadas, deben tener un mantenimiento. Cuando una persona se da de baja, el sistema automáticamente lo reasigna a la división central y esto, ¿qué significa? Primero, que no hay armas dando vuelta sin uso, que se ve mucho, la realidad es que se ve mucho, este, y, evita un, un problema muy clásico que se llama stock superfluo, que es, cuando yo pido algo y soy una, una unidad operativa, pido todo lo que puedo y por las dudas pido de más, porque no sé cuándo voy a tener, cuándo no voy a tener, al tener visibilidad de dónde tengo las armas, en qué estado están, si han hecho las inspecciones y todos los procesos han sido correctos, yo puedo reasignar esas armas que han sido dadas de baja en otras, en otros lugares del país, puedo reasignarlas rápidamente, tener visibilidad y, bueno, reasignarlas a nuevo personal. Entonces, no voy a comprar armas de más, ¿no? no por mala intención, sino porque no voy a comprar armas, porque las tengo, sé lo que tengo y, bueno, y esto evita un problema que es que se van acumulando las armas a lo largo del tiempo en innumerables arsenales y depósitos de armas que, bueno, que peligran eventualmente y pueden ser desviadas, como mencionaba Aldana, ¿no? que es el problema principal, el desvío de armas. Así que, bueno, esto, acá está, listo, esta era la presentación, espero no haberme pasado el tiempo. Excelente, Javier, no, no, todo muy bien, interesantísimo, todo lo que vos planteás, la verdad que, bueno, un merecido reconocimiento que está teniendo la empresa con estos requisitos de otros países, ya al final seguramente haya varias preguntas sobre este tema. Bueno, y ahora vamos a pasar a la última de las charlas, en este caso el invitado de cierre es Alejandro Puglia, Alejandro es abogado, graduado en la UBA y cuenta con formación académica vinculada a la seguridad, es experto en armamento, certificado por la Universidad Tecnológica Nacional, también es instructor de tiro, graduado en el Instituto Pericial de Ciencias Forenses y operador táctico de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas de la Policía de la Ciudad, es director de proyecto en materia de seguridad en el IALAB, el Laboratorio de Inteligencia, la Innovación e Inteligencia Antioficial de la UBA, es una de las entidades organizadoras de este evento, preside además el Centro Federal de Estudios de Derecho Público y se desempeñe actualmente como titular de la Oficina de Planificación y Gestión de Recursos de Seguridad en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Alejandro, un excelente currículum, así que te escuchamos para la charla de cierre. Bueno, muchas gracias Inés, primero y principal agradecerte a vos, a Tobías por la invitación a la Universidad, para mí la verdad que es un orgullo y un honor poder participar de este conservatorio, agradecer también las palabras las cuales siempre sirven y nutren de los disertantes que me antecedieron y me quedo con alguna de las de las premisas que ellos mismos fueron diciendo. Por ejemplo, me quedo con esto de que no solo es tecnología, es verdad, me quedo también el tema de que decía Adán Romano y parto desde ahí de toda arma ilegal nace legal y no solo pasa por el control ciudadano sino también por la fuerte cantidad de armas que existen dentro de las fuerzas. y dentro de las fuerzas tanto de seguridad como de defensa, eso es algo clave, importantísimo, resalto y la verdad de que es excelente el control actual que está teniendo la prefectura naval en arsenales y bueno, esto tiene que ver con el trabajo que viene desarrollando Rodríguez Villar que la verdad que lo felicito también, pero bueno, ahora ahí yo me detengo en algo que pasa con prefectura o que tal vez pasa con gendarmería y algunas otras fuerzas que tienen la opción de portar el arma o no entonces muchas veces la pueden dejar en su arsenal y otras fuerzas tanto en el caso de la ciudad como en el caso de las provincias y otras fuerzas federales sin andar en el tema pero ir al punto de que ahí ellos tienen la obligación de tener el armamento consigo por lo cual eso implica todo un movimiento del armamento fuera del control de los arsenales y donde pasamos y donde surge y se pone fuerte la palabra control hasta dónde hacer control también tomo lo que decía Aldana en cuanto a la cantidad de gente que tiene hoy la agencia nacional de materiales controlados y también habría que analizar el juego y el rol de las direcciones provinciales como pasa en el caso de Provincia de Buenos Aires que tiene el REPAR el registro provincial de armas que hoy por ahí no tiene rol y tenía funciones delegadas de control y no los estaba haciendo pero bueno en esta pequeña introducción yo me sumo a lo que decían ellos en sus exposiciones y voy a otro caso que es el tema de nos pasa pasa mucho en la ciudad pasa mucho en la Provincia de Buenos Aires que hay una gran cantidad de sumarios por robos o extravíos de armamento a personal de fuerzas de seguridad y de defensa ya sea porque vive en otro lado va a tomar servicio en el medio tuvo un enfrentamiento y demás ahora ¿por qué se desarrolla el sumario administrativo? el sumario administrativo termina desarrollándose por la necesidad de poder ver en esto qué tanto es real y qué tanto puede llegar a existir casos de autorrobo y demás todo eso sea de un modo o del otro que termina la sanción o no del personal lo importante destacar en esto es que en cualquiera de las dos vías esa arma termina en el mercado ilegal y esa arma termina siendo las consecuencias de las que ya todos sabemos y conocemos entonces también pasa con algunas empresas de seguridad que afortunadamente ahí el control se incrementó bastante y no les terminó siendo la verdad que no fue algo no fue una intervención del estado directa en el control de armas en sí sino por una cuestión económica les termina siendo y resultando mucho más sencillo tener los vigiladores privados sin armamento que lo que onerosamente les llevaba porque era una materia meramente registrada estamos hablando de los formularios del viejo Renar y lo que salía tener un vigilador privado ahora volviendo a todo eso no es un detalle menor volver al control que hace sobre prefectura el tema de arsenales y expandir los restos de las fuerzas por el tema de las famosas armas de venta bajo decreto que son las armas de uso exclusivo de fuerzas de seguridad que son armas prohibidas yo miraba recién en la presentación de Rodríguez Villar había un MP5 por ejemplo que es un arma que no cualquier civil por más de que cumpla con todos los requisitos registrales porque volvemos a que lo de control hay que volver a plantearlo porque no hay falta de herramientas y también no sé si serán de intenciones pero bueno todo eso hace de que determinado armamento se sume a la calle y ni que hablar de la existencia previa a lo que eran las viejas armas de uso civil cuando se registraban a nivel local y son los que hoy por hoy terminan estadísticamente en la ciudad que es la única parte estadística que hoy recuerdo pero si uno lo anda suele pasar son esas armas de bajo calibre pero eso no las hacen menos letales que hace años atrás se vendían de una manera mucho más flexible hay que intensificar el control y si bien no sé si considerarme desarmista porque no sería el caso pero sí soy un fomentador del registro responsable pero bueno ahora entrando todo esto y entrando más a lo mío y a la tecnología que viene sumando a lo que venía a lo que expuso Rodríguez Villar sobre el trabajo que hicieron en prefectura que no quiero dejar de destacarlo se está trabajando actualmente en lo que es una tecnología que parte de esta tecnología que se está utilizando en la PNA y es el traqueo en tiempo real del armamento el armamento siempre hablando de fuerza de seguridad y yo creo que eso después se puede hacer también se puede extender a empresas de seguridad privada y posteriormente a los legítimos usuarios ese traqueo hace que uno pueda saber permanentemente la ubicación en tiempo real del armamento cómo trabaja con eso y trabaja con un celular ¿por qué? ahí no tenemos el problema veían mientras iban exponiendo también iban mirando las preguntas del chat que bueno me quedó claro igual que dijiste que se iban a ver al final pero preguntaban acerca de acerca de las baterías y demás y la realidad es que lo que se está utilizando y lo que se está desarrollando ahora es el traqueo a través de chip pasivo sobre el armamento donde uno puede saber permanentemente en dónde se encuentra el armamento en el caso de un funcionario policial si desenfundó si tiene buena recámara la cantidad de municiones que tiene sirve y es útil para la seguridad pública porque alerta a los que están en el perímetro de donde un policía que tiene ese sistema desenfundó alerta a los que están en el perímetro de que hay una situación por un lado y por el otro lado alerta a la central ¿qué tiene que ver esto con el tema del control? y que va a tener que justificar porque eso queda todo totalmente registrado y controlado el porqué del desenfunde si realmente tuvo un hecho y lo justifica no va a haber ningún problema va a estar amparado y va a poder desarrollar sus tareas como corresponde ahora si la utilizó de modo intimidatorio o fuera del contexto de su de su misión y de su función va a tener que dar explicaciones y va a quedar todo absolutamente registrado con el traqueo volvemos a lo mismo al personal que retira el arma desde desde la división armamento de la que le toque y se la lleva a su casa hay gente que tiene armas provistas hace 20 años tiene 20 o 30 años de servicio y nunca la cambia porque esa es el arma provista esa es el arma que se roba que la pierde en un enfrentamiento y demás con el traqueo en tiempo real lo vas a tener y al tener un chip pasivo hace que no tenga el problema de la batería en sí y al no tener el problema de la batería en sí ellos lo que van a evitar va a ser las excusas de no tengo batería no tengo señal y lo que fuera trabaja directamente linkeado con cualquier celular que tenga android o ios esto lo estuvieron desarrollando lo estuvieron trabajando los carabineros en italia y es una tecnología que se viene es importante porque el software está encriptado no tendría ningún tipo de alteración y la justicia tendría el acceso no es una solicitud ahí volvemos al punto de la clásica como tiene que pedirle desde desde el órgano judicial interviniente le tiene que pedir a la fuerza que intervino que le provea de determinada información bueno en este caso la información la va a tener también disponible de manera online a su vez lo nuevo que están implementando junto con ese chip pasivo va a tener un micrófono que va a poder en algunos casos hasta micro cámaras pero el más sencillo va a ser el micrófono que va a dar el audio en tiempo real la apertura va a ser remota desde operaciones con eso sería una de las primeras medidas donde la tecnología podría aportar para generar un mayor control sobre las armas que se encuentran circulando en el territorio ahí ya lo de los arsenales está claramente el sistema que mostró Rodríguez Villar está perfecto para para el uso que se hace sobre el arma en el arsenal ahora yo hago esta segunda cuestión y creo que es ahí donde el avance la tecnología nos va a ayudar y es qué hacemos con las armas cuando están en la calle o cuando se les pierde el control vuelvo a repetir cualquier oficial de cualquier fuerza de seguridad fuerza policial más que nada cuando no se da tanto con las fuerzas federales que egresa le van a dar su arma y puede de que esa arma la tenga el resto de su vida ¿dónde está el control intermedio? trackeándola y teniendo un control electrónico con un software encriptado que a su vez el control no solo lo va a tener un operador sino que también va a estar linkeado con la justicia creo que generamos un halo de control un poquito más fuerte a lo que tenemos pero me quedo con lo que hablamos desde el principio la tecnología viene para ayudar y para solucionar pero no es solo la tecnología en la concientización en la capacitación en el uso también en determinadas en determinadas personas que me refiero en particular a las fuerzas y en el caso de los civiles también porque la capacitación y el más que nada el análisis de la persona no sé si sería técnicamente un socio ambiental pero una evaluación del entorno de la persona de que va a tener un arma y por qué porque también podemos hablar de armas de tiro deportivo a esa persona bueno hago tiro deportivo perfecto está federado dónde competís qué haces y demás pero bueno vuelvo al otro no es solo la tecnología esto es lo que viene en el futuro inmediato casi ya hoy se está probando y se está testeando y más que nada porque se tomó la premisa de que el teléfono hoy cualquiera tiene un teléfono inteligente en su poder desde ahí es donde trabaja de hecho también este tipo de sistemas permite abrir las cámaras y abrir los micrófonos de los teléfonos inteligentes para ver qué está pasando en cualquiera de las situaciones donde la persona que tiene el arma desenfunde realiza un disparo realiza estos movimientos poseen giroscopios de que si la persona se el arma se torna en posición horizontal saber si es porque la persona fue abatida no y qué pasó pero bueno no me quiero extender mucho más en esto quiero volver a agradecer a todos los participantes por el interés a los organizadores y en este vuelvo a agradecer todavía los mismos por habernos convocado a Aldana y a Javier que me antecedieron y que y que me nutrieron con la información y bueno quedamos abiertos a las consultas bueno Alejandro muchísimas gracias por tu presentación bueno muy interesante también esto del traqueo y lo que vos destacás de la importancia de la registración civil de armamento finalizadas las tres exposiciones ahora vamos a pasar a la etapa de las preguntas lo que les vamos a pedir por favor es que se anoten en el chat que pongan el nombre el apellido y les vamos a ir dando la la palabra y el pedido especial es que sean breves seamos breves y concisos o breves y concisas las preguntas una pregunta por por participante al menos mientras vayamos diciendo el orden después si sobra tiempo podemos volver a preguntar así que bueno abrimos en el chat la posibilidad de hacer preguntas bueno voy a arrancar voy a arrancar con la pregunta con la pregunta de Karen una pregunta sumamente interesante esta pregunta es para Javier dice Karen el hecho de que el sistema cuente con la funcionalidad de hacer auditorías no significa que estas se lleven a cabo hay algún mecanismo para asegurar que estas se lleven a cabo y no cabría que además de las auditorías internas también se pudieran llevar a cabo auditorías externas el sistema tendría la capacidad para registrar armas extraviadas y robadas por persona a partir de los sumarios administrativos y en ese caso emitir alarmas el sistema tiene la capacidad de llevar un registro de municiones utilizadas por arma y por persona posibilitando la generación de alertas ante posibles abusos de la fuerza por armas de fuego Javier tu turno muchas gracias por la pregunta voy a tratar de llegar a todo si el sistema tiene en cuenta y tiene contemplado que las auditorías deben hacerse hay distintos niveles de privilegio entonces un armero dentro de la sala de arma está obligado según la norma o lo que le lo que le impartan sus superiores digamos hacemos auditoría con cada cambio de guardia con lo que corresponde si no las hace el jefe digamos tiene y los distintos privilegios tienen visibilidad de esto entonces ellos pueden ver si las auditorías se hicieron y los resultados de las de las auditorías así que sí totalmente se controla esa auditoría porque está el resultado completo y también es inalterable el resultado de la auditoría después era sobre registramos armas robadas o perdidas el sistema tiene en cuenta cuando cuando sucede muchas veces que le han robado un arma algún efectivo policial en la calle cuando vuelve obviamente lo informa y en el sistema se carga ese evento se carga el juzgado la secretaría y esto sirve para toda la parte estadística del sistema de reportes que le genera los reportes la información bueno en qué lugares uno después puede empezar a definir en qué lugares tengo más hechos en qué lugares tengo menos hechos etcétera el sistema tiene en cuenta la cantidad de munición que se le entrega al personal no se taggean las 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 balas individualmente eso no se taggean pero ahora estamos trabajando en un desarrollo adicional en una mejora en el sistema que incluye la gestión de balas que como sabemos es cuando le llega un lote de armas el uso debe ser primero las más viejas para práctica de tiro etcétera y empezar a utilizar de más viejo a más nuevo entonces con esta nueva inteligencia que le estamos poniendo vamos a gestionar aparte esto que el sistema sabe qué cantidad de balas se le han transferido a cada persona o unidad a donde se destinen las las balas y con esta nueva mejora que estamos haciendo ahora le estamos agregando una capa nueva que está muy relacionada a las nuevas a todas las nuevas normas en manejo de munición y creo que me estoy olvidando de algo pero no estoy seguro de qué bueno buenas tardes Karen no sé si está respondida a tu pregunta si nos estamos olvidando de algo tanto Javier como yo si querés abrir el micrófono está perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias a vos excelente la pregunta bueno seguimos tenemos ahora una pregunta para Alejandro Alejandro pregunta Javier el desarrollo de Beretta ya está funcional alguna fuerza de seguridad lo está utilizando por otro lado qué pasa si el celular del policía no funciona o no tiene batería cómo se transmiten las detecciones a las que hiciste referencia el sistema en este momento lo tienen en modo testeo los está utilizando carabineros pero repito en modo testeo y el problema que está surgiendo no hay problemas con lo que es el funcionamiento de los celulares obviamente todo esto va de la mano de órdenes internas que deben cumplir ellos así como se le puede llegar a revisar en su revista el uniforme tiene que tener también la batería el celular cargado y en el caso de que tenga alguna falla tiene que quedar claro de que es una falla no producida de manera intencional el gran problema que se da y por ahí es lo que analizamos en el laboratorio la aplicación de este sistema o algo similar acá y por eso tal vez no sea el momento ahora pero esperamos de que la tecnología nos acompañe es la cobertura más que la batería o el desarrollo porque la realidad es que necesita trabajar con 3 o 4G como mínimo y en muchos lugares del territorio nacional no se da que exista esa cobertura eso es en lo que tenemos que focalizar vuelvo a repetir igual mi exposición está más está encarada más a la perspectiva de los sistemas que pueden llegar a venir o sobre los cuales se pueden llegar a trabajar en este caso se tomó como ejemplo ese porque es el que se está testeando desconozco si hay tal vez seguramente Javier conozca más que yo y ellos estarían bárbaros sería un orgullo nacional que estén desarrollando algo similar o seguramente existan un montón de otros desarrolladores que lo estén haciendo y no le hayan dado difusión nosotros tomamos conocimiento porque se le dio difusión porque vuelvo y me corto con la respuesta se encuentra en modo de testeo por los carabineros italianos bueno muchas gracias Javier por la pregunta y Alejandro por la respuesta acá hay una pregunta sospecho sospecho que para el Dana no lo dice vamos a ver quien recoge el guante Agustín Cepeda dice cuando dicen toda arma ilegal nace ilegal no está faltando ahí el tráfico de armas y que se provean armas de distintos países limítrofes no es ese un factor externo para saber toda la producción y distribución que porcentaje de armas y de cauntadas no son producidas en el país aclaro algo si querés para Agustín más allá de lo que puedan aportar tanto Javier como Alejandro cuando decimos que toda arma ilegal nace legal de hecho abarca también parte de lo que vos estás diciendo en la pregunta lo que estamos diciendo es que a diferencia de otros mercados criminales como pueden ser el mercado de las drogas es muy costoso montar una fábrica de armas eso es lo que hace que operen desvíos desde el nacimiento de armas legales desde el mercado legal hacia el mercado ilegal por supuesto que estos desvíos no solo pueden suceder en el momento de la fabricación pueden también y yo creo que lo dije cuando hablábamos pueden suceder en el momento de las importaciones o las exportaciones pueden suceder en el momento del transporte puede suceder en el momento de la comercialización puede suceder en el momento del uso o puede suceder inclusive también en el momento de los depósitos judiciales hay un montón de casos en Argentina sobre todo cuando todavía no existía la ley para digamos ir destruyendo inclusive las armas que habían sido incautadas y que podían ser destruidas pero hay un montón hay un análisis muy interesante sobre cómo a través de esos depósitos judiciales que muchas veces las armas se guardaban inclusive o se guardan todavía hoy en algunas provincias en comisarías tipo hormiga van migrando perdiéndose y nutriendo el mercado ilegal de nuevo lo que estamos diciendo es parte de lo que estás señalando vos en tu respuesta que lo que no existe a diferencia de otros mercados criminales es el montaje porque esconder una fábrica de armas no es una tarea tan sencilla como quizás pueda ser en algunos otros mercados delictivos me van a decir bueno las armas tumberas sí pero proporcionalmente en el mercado no tienen la envergadura que tiene el resto de las armas eso por un lado en relación con porcentaje de armas incautadas no son producciones en el país no te podría haber porcentajes sí te puedo decir que Argentina tiene fabricaciones quizás alguno de los otros expositores tiene datos actuales respecto de porcentaje de armas incautadas en nuestro país lamentablemente es parte de la información que no hemos logrado acceder tan sencillamente pese a que está la ley también sobre incautaciones Javier Alejandro ¿quieren agregar algo a lo que dijo Aldana? No lo que sabe Aldana me parece que no sé tanto como ella no se puede mejorar lo que dijo Aldana no se puede no se puede mejorar lo que sí me gustaría quizás comentarle a Alejandro Puglia que sabemos que existen intentos de estas pruebas en el mercado de hecho hay una empresa inglesa con la que nosotros deberíamos trabajar en costa de marfil pero para que tienen este tipo de aparatos pero la realidad es que en la actualidad se están utilizando lo utilizan nada más las fuerzas especiales en hechos prácticos digo por ejemplo los que están soldados que están en medio del terreno en Afganistán o en esos lugares que ellos quieren ser controlados entonces está el aparato este ellos como mencionabas vos se aseguran que esté todo operativo ellos quieren que cuando van a disparar la información les llegue a la central digamos para que puedan reaccionar este así que es muy complementario y a nosotros es algo o sea esto nos apasiona este tema y es algo que queremos hacer a futuro cercano este y bueno y son sistemas muy complementarios porque la primera etapa digamos que es la que hacemos nosotros este primero es asegurarte que las armas están donde tienen que estar y que si salen salen con las razones correctas y y al y el hecho de tener visibilidad y y que ya no dependas de del usuario de la sala de armas para hacer ese control esa auditoría porque pueden ir de distintos lugares a controlar y decir denme cinco minutos que voy a hacer una auditoría y acá tiene que haber lo que dice el sistema que hay entonces como primera cuestión es controlamos lo que está dentro una vez que salió ya empezamos en en otra en otra etapa no y bueno definitivamente y perdón y también para por ahí para compensar que todavía no llegamos que la tecnología todavía no llegó o está en etapa en esta etapa o para cuestiones muy puntuales este por ejemplo lo que tiene en cuenta el sistema es el sistema de inspección las inspecciones el personal policial tiene que más allá de que tiene su arma asignada toda su vida debería llevar a inspeccionar su arma cada tanto tiempo eso en algunos lugares se registra en un cuaderno este y bueno de vuelta con el problema del cuaderno el sistema para tratar de compensar estas cuestiones obliga a los usuarios a que vayan a inspeccionar su arma porque muestra alertas cada cada jefe de división o cada armero responsable de una de una unidad o dependencia le aparece en pantalla un cartel que le dice tenés X cantidad de armas que no han sido inspeccionadas y después otras cuestiones tipo semáforo que te dice si está en rojo ya está vencido si están amarillos está por vencer y si están verde está correcto así que son complementarios y queremos llegar a eso perdón era eso lo que quería comentar me encanta y ojalá así sea excelente excelente también tu aporte bueno volvemos otra pregunta más para Aldana Aldana pregunta Juan ¿cuál crees que es la razón por la cual no se reactivó nuevamente la política de desarme civil y si además de la prevención se hace esfuerzo la educación registral responsable para quienes no tienen antecedentes y desean tener un arma de protección a causa del nivel delictivo actual este famoso tema de armarnos para compartir la inseguridad algunas apreciaciones si te interesa lo más breve que pueda por un lado el plan está activo no estuvo activo en el año 2020 de hecho estoy viendo que están pasando información de Santa Fe tuvo de hecho este año una edición en Santa Fe muy exitosa porque cada vez que se pone el plan de desarme en vigencia suele tener buenos resultados en algunos periodos más exitosos que otros y esos cambios en el éxito han tenido mucho que ver con todo el trabajo previo que ha desarrollado el organismo en el territorio para concientizar a la ciudadanía respecto a los riesgos que implica tener un arma de fuego en casa digo esto porque una de las cuando el plan funcionó muy muy bien que fue el primer año y Tiquito se entregaban casi 200 armas por día en el resto de las ediciones esa entrega fue mermando en cantidad y lo interesante es que cuando uno recuperaba los motivos por los cuales la población estaba entregando un arma de fuego si bien decían que la había adquirido por razones de seguridad la entregaban por razones de seguridad entendiendo un poco los riesgos que conlleva la presencia de armas de fuego en el hogar no quiero ampliar ahora en esto si es necesario damos la discusión en el debate no tengo problema en relación a la pregunta si está activo si está activo el año pasado no lo estuvo ahora lo está obviamente para que funcione el ANMAC tiene que coordinar con provincias y municipios que estén interesados en poder llevar adelante el programa y funciona mejor cuando hay un trabajo municipal o territorial o provincial de involucramiento de las gestiones para lograr esto que decía yo que por un lado la comunidad se entere y que la comunidad reciba el mensaje de prevención más allá de ir a entregar el arma o las mediciones eso por un lado en relación a si existe o no existe información o discusión para el acceso a las armas de fuego otra cosa que me gustaría decir es que todavía estamos esperando que el ANMAC ahora hubo un cambio de director pasamos a una directora en el organismo pero todavía estamos esperando que desarrolle una buena política de reempadronamiento porque yo les dije que tenemos más del 70% de los legítimos usuarios con sus credenciales vencidas por lo tanto estamos esperando a ver qué políticas desarrollará el organismo para poner en regla a ese universo de personas y respecto a lo tercero en la web de la ANMAC hay una serie de información sobre qué necesitas acreditar para poder acceder a un arma de fuego si déjame aclarar que no se puede acceder a las armas de fuego por motivos de protección personal las instancias de portación son muy pequeñas y están bien identificadas en función de riesgos que uno tiene que poder acreditar pero para protegernos podemos discutir si funciona o no nos funciona se supone que para garantizar esa seguridad están las cosas de seguridad que el Estado no debiera autorizar a la persona salvo de nuevo en algunas situaciones muy excepcionales donde hay que acreditar riesgos pacientes pero si no vos no tendrías que poder acceder a un arma para defenderte esa hipótesis de acceder a un arma para defenderme implicaría que cada uno de nosotros si nosotros podemos acceder a un arma para defenderme volvemos un Estado de casi guerra de todos contra todos donde podemos salir a defender nuestras propias vías entiendo la situación de inseguridad o de problemas de incremento de la violencia es otro debate y lo podemos dar diciendo a lo que se puede o no se puede espero que con eso cierro no quiero ahondar en los motivos por los cuales decirle que sí al desarme civil pero si es necesario dar ese debate también por supuesto que podemos dar bueno otra vez nuevamente muchas gracias por la respuesta acá tenemos no sé si una pregunta pero un aporte muy interesante de Karen dice que Argentina debería responder el cuestionario sobre corrientes y visitas de armas que aplica la United Nations Office on Drugs and Crime la oficina de las Naciones Unidas sobre droga y delito todos los años en ese cuestionario se piden datos sobre armas incautadas entre otras variables no sé si alguno conoce este tema bueno es un aporte de cara no necesariamente una pregunta pero bueno sumamente importante lo que marca bueno seguimos tengo un pedido de intervención de Fran Pereira que es uno de los integrantes del grupo de investigación de seguridad y democracia de acá de la universidad adelante Fran con tu pregunta bueno gracias Inés buenas tardes felicitaciones a organizadores y sobre todo a los tres a la expositora y a los expositores muy interesantes yo tengo varias consultas pero voy a hacer dos muy breves a partir de cosas que ustedes dijeron la primera sobre todo para Aldana y Alejandro simplemente para saber ya que ustedes están especializados en el tema aunque sea el estado breve de la discusión actual o si siquiera si es un planteo de la actualidad la posibilidad sobre todo por el sistema de traqueo del que nos contó Alejandro si es una discusión actual relevante hoy en Argentina la restricción a la tenencia o a la aportación de armas de fuego de la fuerza de seguridad no solo cuando están fuera de servicio sino en contextos digamos funcionales en que en principio el arma no o la tenencia del arma no sería necesario sobre todo por alguna estadística que ha salido en los últimos años o que ha trabajado otras organizaciones como el CELS respecto a digamos a las situaciones o ya sean accidentes o de o de accionares irregulares o de delictivos que se producen en momentos digamos en el que el funcionario o la funcionaria está fuera de servicio y la segunda muy muy breve si para si me permite Javier o incluso también para Alejandro pero muy cortita si estos dos sistemas que realmente me parecieron súper interesantes tanto el del tax sobre el que nos contó Javier que se está usando en los arsenales como el de traqueo digamos se puede pensar se puede pensar o se está implementando en algún lado para el control de la producción y sobre todo para digamos los comercios de venta si alguno de estos sistemas digamos es posible porque podría también pienso hacer una política de control de seguridad en general digo el ANMAC o el Estado le podría tranquilamente restringir o requerir a las empresas que producen o a los locales que venden algún tipo de sistema en este sentido que ayudar al seguimiento o al control de las armas eso muchas gracias y felicitaciones a los tres Alejandro querés que arranque yo y después completás vos no tengo problema en relación con la discusión por fuerzas de seguridad dale me parece un raro súper interesante Francisco el aporte déjame decirte dos o tres cosas para nosotros como sociedad civil por supuesto siempre es un debate y siempre te voy a decir que forma parte de la agenda de lo que pretendemos discutir pero te mentirías es un debate en el que estamos ganando muchos adeptos o que hoy en día tengamos tanto consenso creo que algo que ha favorecido ese debate por lo menos en términos parlamentarios en el último tiempo ha tenido que ver la puesta en visibilidad de la cantidad de femicidios cometidos con armas de fuego en manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de hecho hay algunos datos interesantes sobre eso sí que después te los compartimos mirando solamente los mismos datos que tenía el Ministerio de Justicia de la Nación en el registro de femicidios analizando cuántos de esos femicidios habían sido cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y el dato era relevante y entonces empezó un debate parlamentario con algún nivel de consenso para en esos casos en particular hacer un retiro del arma de dotación hubo una experiencia que no sé si se acuerdan hace unos años atrás también del servicio penitenciario que había decidido que tenían que dejar las armas y no poder utilizarlas en el espacio de trabajo para después volver a acceder a ellas cuando volvieran fue un escándalo nacional más o menos por más que desde la red argentina para el desarme claramente hayamos celebrado la iniciativa hay argumentos que favorecen lo que vos decís por un lado en cuestiones en lo que tiene que ver con violencia de género hay estudios inclusive en Estados Unidos y en Canadá que demuestran como medidas de ese tenor de hacer que las fuerzas de seguridad tengan que dejar las armas de fuego de dotación en sus espacios de trabajo por supuesto ahí tenés que garantizar cuestiones de seguridad etcétera pero ha tenido una incidencia y esos son los estudios que lo revelan una incidencia en la cantidad de femicidios que hay un link entre una situación y la otra y al mismo tiempo está lo que decís vos que las armas de dotación no solamente ponen en riesgo y en peligro a otras personas especialmente a aquellos que conviven con integrantes de las fuerzas de seguridad sino también a los propios integrantes de las fuerzas por estos datos que va señalando el CELS año tras año yo creo que es un debate que obviamente tenemos que alentar y que hay que dar que tibiamente asociado a esto que te digo yo si me preguntás honestamente che el termómetro de ese debate como viene es que bueno cuando viene más asociado a las cuestiones de violencia de género te diría que hay alguna posibilidad de dar un debate un poquito más profundo en esa línea porque de hecho hay iniciativas parlamentarias inclusive hay medias sanciones que creo que no se llaman a convertir en ley pero hay proyectos que fueron avanzando sobre esa dimensión para el otro me parece que todavía nos cuesta mucho discutir entraríamos a discutir estado policial y otras dimensiones súper interesantes pero que son bastante hay muchos pasos muy recelosos de dar ese debate y todavía no sería me parece el tema que está más en la escena pública lo único que me gustaría sumar a lo que dijo Aldana es de que si bien el debate es necesario que se dé a mí me toca diariamente por la función convivir con mucho personal policial yo soy civil y lo aclaro para para invertirlo como no como una opinión personal sino una opinión que recolecto y hay muchos de ellos de que no no se sienten cómodos llevando el arma a su casa ya sea porque a veces se tienen que desplazar en trayectos donde van dice yo voy vestido voy a hablar crudamente y ponerme correo académico voy vestido de civil o uniformado o lo que fuera me detectan que soy policía termino en un enfrentamiento y tal vez me querían sacar el teléfono prefiero me sacar el teléfono y no enfrentarme y poner en riesgo mi vida y la de tercero como puede llegar a ser en un transporte público bueno eso en cuanto a lo que plantaba Francisco me pareció súper interesante la parte de y ahí tomo lo que hablé yo del tema del traqueo y me pareció súper interesante lo que decías en cuanto a lo que es fábrica armería y si nos remitimos hace menos de un mes mes y medio pasó con una fábrica de armamento nacional que tuvo la desgracia de que saliendo de la fábrica hacia de diferentes armerías donde iban a repartir el material sufrió un robo y por ello creo si mal no recuerdo lo de 60 70 armas se perdieron ahí sí tal vez la función de de la NMAC ya que dejó de ser meramente registral y pasó a ser también una función de control si bien no podemos o es difícil abordar por lo que describía también Aldana la cantidad de personal que tiene y demás abordar la temática de tener todas las armas del país traqueadas pero por lo menos avanzar con que si desde una armería o desde los depósitos fiscales de 6 a donde llegan las armas que son importadas hasta los diferentes puntos de entrega ya sea una compra de una fuerza de seguridad o sea compra dentro del mercado privado que vayan a armerías que tengan la obligación de tener algún tipo de sistema de traqueo con eso se podría haber evitado por lo menos localizado y complicado el robo porque la realidad es que el robo no fue más de que una persona que iba dentro de una camioneta lo interceptaron lo bajaron de la camioneta y se llevaron las armas así que me parece muy interesante tal vez Aldana desde su rol también lo pueda plantear en las discusiones que a mí la norma que no me adquiere mucho y tal vez lo puedas plantear en las discusiones para que ellos como organismos de control podrían empezar desde el lado de decir fabricantes la realidad que en Argentina hay dos y después el resto son todos importados pero poner un sistema de traqueo como mínimo desde la fábrica hasta la armería por lo menos ahí ya tenemos hoy tendríamos 70 armas ilegales menos en la calle si refiriéndome a este último hecho bueno espero haber podido hacer mi aporte en base a a la consulta de Francisco no me acuerdo si quedó algo algo pendiente Fran está respondida a las preguntas yo te agregaría una cosa Francisco perdón que pensando en que estas tecnologías existen ¿no? o sea el caso nuestro de RFID y la otra que que está por suceder digamos no sé en cuanto a ti pero está por suceder yo creo que la lo normal lo esperable va a ser que esto suceda desde el principio desde el fabricante el fabricante ya saque el arma taggeada con un sistema de control de traqueo satelital lo que fuere va a estar sucediendo ya pasa a nivel civil por ejemplo Walmart en Estados Unidos a nivel mundial a sus proveedores principales de 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 X tipos de productos ya los obligan a que les entreguen todo taggeado con con RFID en este caso porque ya les facilita la logística de una manera entonces y eso es un tema por dinero por efectividad por lo que sea este aplicado a esto yo creo que la lógica indica que se va a llegar a eso no sé lo antes posible muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias bueno gracias Fran por la pregunta gracias a los y las disertantes bueno seguimos adelante hay dos comentarios de Virginia después voy a hacer dos preguntitas yo bueno Virginia mencionaba el tema del suicidio y el riesgo que hay al llevarse los efectivos policiales las armas a su casa que bueno pasa lo que lo que dijo Aldana y después hay un aporte de Lautaro que dice tengo entendido que la policía de seguridad aeroportuaria tiene un sistema de armas donde hay tenencias permanentes y no permanentes de acuerdo a la función propia y la necesidad operativa esto contestó Aldana ¿Aldana te referías a lo de la policía de seguridad aeroportuaria? perfecto bueno según Aldana tenía al menos en su inicio bueno ahora voy a hacer por orden las preguntas en este caso se las voy a hacer mis preguntas a Javier Javier sobre el sistema de control que presentaste te quería consultar y creo que el nombre del grupo también de Bahía Blanca si puede usarse a nivel local para la gestión local de la seguridad por ejemplo para guardias urbanas ya sea que tengan armas o no o para otros usos y también si hay algún otro sistema como este en el país porque bueno hasta donde yo sé hasta donde entiendo es el único sistema probado y en funcionamiento esas serían las dos preguntas si desde ya el sistema es escalable para múltiples lugares dependencias y cantidades de elementos la verdad que hemos hablado con San Isidro para la parte de su guardia urbana así que es totalmente utilizable y después que nosotros sepamos no hay nadie que haya desarrollado esto no lo sabemos por lo menos ni nacional ni a nivel regional hasta donde sabemos nosotros por lo menos no pero bueno perfecto muchas gracias Javier bueno ahora tenemos una pregunta de Ernesto fíjense quien la quiere responder dice ¿cómo puede ser que un fabricante de armas pueda transportar armas sin un protocolo de seguridad acorde a lo que está transportando? Alejandro dale sí justo nos desmuteamos los dos creo que tal vez sea más una consulta para materiales controlados que para cualquiera de nosotros que es el órgano rector en esto y que tendría que así como el fabricante o un importador le exige determinados formularios y determinados requisitos para poder importar lo mismo que para el fabricante tendría que exigirle determinados requisitos también para el desplazamiento del material en tránsito pero no te podría responder el cómo puede ser yo es una misma pregunta que yo me la hago pero entiendo que acá nadie lo podría responder salvo quien están a cargo de controlar los materiales igual hay un montón de exigencias en términos de resoluciones del organismo respecto a condiciones de guarda condiciones de de ahí a que esas exigencias se cumplan efectivamente en los casos y que haya un control sobre sobre esas situaciones ahí donde está digamos la distancia tan grande pero yo cuando hablaba en mis presentaciones decía que hay 28 inspectores para todo el país la capacidad de control real del organismo es nula si bien históricamente fue un organismo pensado para registrar que así como registramos los autos registramos las armas bajo la misma digamos concepción ese organismo puede haber sufrido una transformación normativa en la letra de la ley se supone que creamos un organismo ahora con capacidad de control pero esa capacidad es nula yo algo no lo dije pero les digo como la frutilla del postre digamos el registro fue tan pensado como el registro de digamos de autos inclusive por los ministros que siguieron en justicia en los últimos años que se financia se financiaba y se financia de la venta de los formularios para el acceso a las armas de fuego el organismo responsable de diseñar la política de control de armas de fuego en nuestro país no cuenta con un presupuesto propio ¿cómo se financia? así como se financia el registro de autos a través de ACARA de la venda de los formularios para poder hacer la compra del auto bueno con las armas pasa exactamente lo mismo el 80 más del 80% del personal de la MAC son en realidad contratados por antes era ICACIP la sociedad de cotos y armeros hoy es ACARA es decir de nuevo el organismo no cuenta con presupuesto con una partida presupuestaria propia no tiene recursos sino que vive de lo que se vende en el mercado a través de los formularios para la compra de las armas y municiones eso en las lógicas más perversas de funcionamiento del organismo implicaba que avanzar sobre controles era atentar contra la propia supervivencia cuanto más control entonces dichos inclusive de empleados y empleadas del organismo cuando llegaba los últimos días del mes y había que pagar sueldos o había que bajar recaudaciones entonces los controles se volvían un poquito más laxos porque si no no se llegaba a tener la cantidad de recursos necesarios todas las últimas gestiones van a negar esto que yo estoy diciendo así como rotundamente van a decir que más allá de que se financien a través de los formularios igual supuestamente mantiene una función de control pero la lógica de funcionamiento sigue siendo la misma aún teniendo una ley nueva nos seguimos financiando al mercado de las armas y seguimos sin tener capacidad de control ni recursos ni capacidad concreta de ejecutar por más bellas resoluciones que aparezcan en la web si ustedes ahora se meten a googlear en la web de ANMAC bueno muchas gracias Aldana por la respuesta bueno ya vamos vamos entrando sobre el final de la actividad no sé si hay alguna otra pregunta Gabriel saludó no sé si era para preguntar si alguien quiere hacer alguna alguna otra intervención y si no bueno me gustaría que cada uno de los expositores y la expositora van a dar un comentario una reflexión final ahora que han terminado las preguntas bueno no veo ninguna entonces vamos a empezar por Aldana si querés decir algo más algo de cierre o lo que por ahí te haya quedado en el tintero en tu primera exposición no agradecerles el espacio de nuevo creo que que son espacios sumamente interesantes y que pueden colaborar un montón en en pensar nuevas iniciativas lo único que sí me gustaría como volver a a poner sobre la mesa es esto de la tecnología puede ser un recurso recontra necesario que en el digamos en el estado actual de la situación de la política de armas en el país podría darnos un salto de calidad inmenso sin lugar a dudas creo que el ejemplo de Javier lo muestra cuando en muchas otras situaciones estamos casi en métodos más rudimentarios o artesanales y eso nos permitiría agilizar mucho más una política de control pero no es sinónimo de hay que después apuntalar el diseño de políticas concretas y eficaces hay que ver cómo se trabaja en ese control y cómo se orienta ese control del mercado legal y por qué controlamos no es registrar por registrar no es contar por contar ni producir información por producirla sino que hay un objetivo concreto real de poder afectar la circulación y la expansión de un mercado ilegal de armas de fuego que de nuevo se nutre a través de los desvíos del mercado legal entonces si uno pudiera desarrollar una capacidad de gestión y control real sobre ese mercado entonces podríamos tener una injerencia mucho mayor pero poner siempre en perspectiva esta necesidad de reflexionar sobre los objetivos y las orientaciones de la política más allá de el apoyo o el uso que hagan luego de las herramientas tecnológicas gracias muchísimas gracias a vos Aldana Javier bueno desde la parte del desarrollador de un sistema para control de armas no podría estar más de acuerdo con Aldana nosotros solo podemos dar herramientas para poder facilitar todos estos procesos después bueno depende al final de cuentas dependemos de nosotros dependemos de las personas solo somos herramientas nada más después hay que utilizarlas bien y nada y darle espacio eso solo bueno muchas gracias Javier sobre todo por destacar esto que siempre hablado de la tecnología o antes también está el factor humano Alejandro bueno vuelvo a agradecer y todos y todas desde los organizadores hasta los participantes y los expositores que he tenido el honor que me acompañen me quedo cuando yo arranqué hablando lo cité y lo dije que no solo era la tecnología por lo cual comparto lo expresado tanto por Aldana como por Javier y celebro este espacio porque me pareció sumamente enriquecedor y bueno espero que nos estemos encontrando en breve en breve bueno muchas gracias a vos también Alejandro han estado excelentes los tres yo voy a compartir pantalla porque quiero invitar a todos y a todas al próximo encuentro que vamos a tener que va a ser el 16 de noviembre un tema de muchísima actualidad tecnología y género vamos a estar después compartiendo la información por nuestras redes y también por el resto de las instituciones que nos acompañan entonces en nombre de la Universidad Nacional del Sur de la UBA y al AVE les damos las gracias por haber participado tanto a los tres disertantes que han estado excelentes como a todo el público que nos acompañó y también felicitarlos por el muy buen desarrollo de la parte de las preguntas que a veces suele ser difícil la verdad que estuvo todo muy bien estas son las redes del Departamento de Derecho para quienes no las conozcan o quienes nos quieran seguir acá es donde va a estar la información de todo lo que sigue bueno nuevamente entonces les agradezco la participación y nos vemos en el próximo conversatorio chao gracias 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 Gracias.